Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal un día más Y bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo que tenía muchísimas ganas de hacer De hecho lo tenía pensado hacer la semana anterior Pero por una cosa y por otra no lo pude hacer Vi que Pumus lo subió y dije, creo que puede ser una buena idea Y como veis, estamos en mi club y yo os voy a enseñar todos los jugadores que tengo ahora mismo Sí que es verdad que solo os voy a enseñar los jugadores especiales Porque jugadores de oro, como veis, tengo muchos Pero jugadores al final que son de baja media, jugadores que no merecen mucho la pena Así que vamos a empezar desde aquí y vamos a ver todos los jugadores en forma que tenemos Antes de comenzar los vídeos chicos, recordad que en la descripción tenéis la página web de monedas 8% de descuento utilizando el código Cacho Y nada, os lo voy a enseñar todo y ya os digo Ahora mismo tengo de todas las ligas, excepto de la Serie A y de la Lid 1 Que todavía no he comprado jugadores Pero posiblemente, posiblemente cuando acaben ya todos los Tots Que ya nos estabilicemos un poco y tengamos ya comprado esos jugadores Volveré a repetirlo y a ver si tengo alguna leyenda también más Así que nada, vamos a comenzar Como veis, jugadores de estos normales tengo muchísimos Modric, Van Persie, muchos de estos tengo muchísimos Y luego el primer Tots que tengo es Tolisso Tolisso es un jugador de bronce, un Tots de bronce que fue consistente Que tiene una pinta brutal de la Lid 1 Ahora como está el torneo de la Lid 1, lo probaremos Seguramente en el equipo que suba, utilizando el torneo, hablaré de él Luego tengo en Bemba, que este es un jugador de la ProLid Que como yo creo que van a salir este viernes O sea, hoy, hoy creo que saldrán ProLid o RDB Una de ellas va a salir o igual mezclada Pues creo que podéis poner un torneo de esta Liga Y me dicen un equipillo Luego tengo a Smolnikov, que quiero traeros también un equipo de la Liga Rusa Gajatot, que como veis tiene una auténtica ventaja y lo compré Luego aquí tengo uno de los jugadores más difíciles de conseguir de este juego Como es Dybala, Dybala es una máquina Ya las versiones normales son muy buenas y este es brutal Dybala me costó además bastante, bastante carillo Como veis, 445.000 monedas que vale Ahora también en el torneo de la Serie A lo veréis en acción Luego tengo a Sereidie, uno de los mejores mediocentros del juego Es buenísimo, lo utilizo en mi equipo de la Bundesliga Y es que es muchísimo mejor que cualquier MCD de esa Liga Luego tengo Emboji, también de la Pro League Iman, que también es de la Pro League Luego tengo a estos jugadores que me tocaron en la Copa de San Patricio Y diría que bueno, que ya los tengo aquí Pues me los quedo porque en total no valen mucho No mejoran nada de su parte normal Pero bueno, son verdes y son bonitos Lee Steiner, porque el lateral derecho que ha salido en los top de la Serie A no me gustaba mucho Luego tengo a Dorland Pavón Que también tiene una pintaza, 92 de ritmo y 85 de tiro La hace brutal, además es un jugador no muy caro No sé si me costó 40.000 monedas Y merece la pena Luego, aquí quien tenemos Aquí ya empieza a haber jugadores raros Por ejemplo, Burak Yilmaz Burak Yilmaz que no había en el mercado Ahora no sé si habrá Mira, ahora sí que los hay Vale muy baratillo Y tiene una auténtica pintaza Tengo un equipo de la Liga de la Turca Que ya aún lo subí Pero este juego no había salido aún Por eso no lo visteis Todavía no lo he probado Lo tengo aquí para probar Y creo que ya subiré algún equipillo con él Coleman, que también lo tengo de los irlandeses Carvajalic, que yo creo que es uno de los mejores lateral derechos de la Liga VUBA Si es verdad que ahora teniendo a Dani Alves Tot Pues hombre, es difícil elegir Pero al final nos quedamos con Dani Alves Aunque este jugador es muy bueno Tosic, que es muy bueno también Klein, el mejor lateral derecho sin ninguna duda De la Barclays En Kulubiv Ahora tenemos a la Lega en Kulutot Que como veis Tiene un ritmo increíble No sé si, tiene 87 ritmos en Kulub Una auténtica locura Luego tengo Anato También en mi equipo de la Liga Turca Liga Rusa, perdón Wilens Witzel También para mi equipo de la Liga Rusa Matié, que es un centralazo Muy bueno Me gusta muchísimo Matié Aquí ya vamos encontrando otro jugador Está bien rarillo de ver Emenike Ig De mi equipo de la Liga Turca Rubén Castro Héroe Que ni siquiera lo he estrenado Mira, está sin estrenar Lo compré por 50.000 monedas Ahora vale, mira Lo han bajado Lo han bajado al rango Y ahí los hay Los hay Están casi al máximo Y tiene una auténtica pintaza Con ese 87 de ritmo Y 92 de tiro Eremenko También de mi equipo de la Liga Rusa Erkin Tiago Alcántara Manos de Mat Que también era un jugador Muy raro de conseguir Y lo conseguí pillar Felipe Melo Glichy Tenemos a Diego Laveci Este también Es un jugador muy difícil De conseguir En esta semana de la Liga 1 Como veis no le hay Pizet Para mi gusto El mejor lateral derecho De la Bundesliga Mira, solo tenemos uno En el mercado Son jugadores, ya os digo Raros de ver En ocasiones Moutinho Miranda Que también me gusta mucho Jul Héroe Que también tengo Un equipo Bueno, ya lo he dicho Que tengo un equipo De la Liga Rusa Y próximamente Subiré el equipo con él Kagawa If Hard Héroe Que para mi gusto Es el mejor portero De la Barclays Incluso mejor que De Gea Gonalontot Handanovi Diff Vi los números Comparé Con Mufon Y creo que me quedaba Con Handanovi Y además Me está ayudando Buen rendimiento Benathia If Aubameyang Toth Un jugador que está Chetadísimo Una locura 99 de ritmo Como veis Tenemos a Pili Cueta Toth Un jugador que me ha sorprendido Muchísimo No es muy caro Y creo que Merece la pena Este jugador Luego tengo a Schneider Marcelo Toth Jackson Martínez Toth Luego tengo a Vidal Manos de Mazz Que le conseguí Ayer Es muy difícil De conseguir Como veis Está extinto No le hay en el mercado Benzema Sif Muy bueno Otamendi Que tiene una auténtica Pintaza Le he probado también Sigue verdad Entre él y Piqué Me quedo con él Me quedo con él La verdad Es muy bueno Otamendi Diego Alves Que también tiene la competencia De Bravo Toth Como veis Tengo un club Muy muy bonito Rakitic Manos de Mazz Que ahora No sé si lo hay Mira ahora sí que lo hay Pero también es un jugador Muy difícil de conseguir Garay Toth También tenemos a Marquisio Toth Ahora para el torneo De la serie A Que lo he comprado Y aquí ojo Que ya va a empezar Lo fuerte Van a empezar lo fuerte Ture If Para mi gusto Ture es el mejor Mediocentro del juego Sin ninguna duda Mira como veis Solo hay dos en el mercado Y este Tiene que estar sí o sí Bailiff Como sabéis Lo utilizo de Mediocentro Y para mi gusto También es uno de los mejores Mediocentro Porque lo tiene todo Es rápido Mira ahora está extinto También Es rápido 95 de ritmo Tiene buen tiro 86 86 de pase 87 de regate 65 de defensa Que no está mal Tampoco 83 de físico Una auténtica locura Este Daniel Alves Que me tocó En el Pacto Opening de ayer David Luic Toth Y Piquetot Este no me tocó Este no me tocó Aquí Claudio Bravo Que tampoco me tocó En esta cuenta Cazorlita Fábregas Griezmann Toth Tengo este Neuer ¿Por qué tengo este Neuer? Me diréis Y no tengo el Toth Sobre el Toth Probé el Toth Y no me gustó nada Probé el Toth Tampoco me gustó nada El normal Sin embargo Me fue muy bien Y dije Bueno Pues voy a comprar esta carta De Neuer Record Breaker ¿Por qué? Porque me gustaba Tener alguna De Record Breaker Ya que no tengo ninguna Neuer es mi portero preferido Sin ninguna duda Como veis Prácticamente también está Distinto 1 En el mercado Y me gustaba esta carta Y dije Pues bueno Pues voy a dar el caprichito De comprarme este Neuer Y ojo Que aquí ya Aquí ya Esto ya son palabras mayores James Rodríguez Toth Me gusta muchísimo De Brewery Toth Que está súper roto Va solo Va solo De Gea Que lo tengo más Más porque me gusta El jugador Me gusta la carta Que por otra cosa ¿Por qué? Porque ya os he dicho antes Harry V va genial Y este de Gea Sí es bueno Pero Tampoco creáis Que mejora mucho Con su versión De 85 de media Luego tenemos A Boateng Toth Que es uno de los mejores Centrales del juego Sin ningún tipo de duda 86 de ritmo 96 de defensa No sé si lo habrán En el mercado Vamos a mirarlo Sí, sí que lo hay Sí que lo hay Pero está carillo Diego Costa Que me gusta muchísimo Alexis Sánchez Que para mi gusto Es el Toth Que más mejora Con sus versiones normales Es brutal Alexis Sánchez Está súper roto En el canal de Pumos Tendréis una review de él Increíble Porque es Es una auténtica máquina Cross Totti Tengo a Thiago Silva Totti También Muller Que lo utilizo DMC Lewandowski Toth Una auténtica máquina También Con ese 87 de ritmo Y ojo Que aquí viene Mi primera página Increíble La primera página Chicos 94 Sergio Agüero Sergio Agüero Que bueno Bueno Es muy bueno La verdad Pero sinceramente Si me tengo que decidir Entre él y Diego Costa Me quedo con Diego Costa Es Diego Costa No sé Es un jugador Muy bueno Muy fuerte A lo mejor es por eso Por lo que me gusta más Diego Costa Que el Kun Agüero Luego tenemos Al Ramos Totti Que para mi gusto Es el mejor central del juego También Unas stats brutales No sé si la verdad En el mercado También estará extinto No le hay Como veis Luego tengo Neymar Totti Otro jugador Brutal Me gusta muchísimo Este tarde o temprano Se acabará extinguiendo Del mercado Porque las estadísticas Que tienes Brutal 98 De ritmo 94 De tiro 99 De regate Luego tenemos A Hazard Totti Que ya no voy a hablar más De Hazard Totti Porque auténtica locura Es muy muy bueno Si mira Ahora los hay Unos días que no había Ninguno en el mercado Y ni esta Totti Que este creo que no le hay No le hay exactamente Suárez Totti Que para mi gusto Es el mejor delantero Centro del juego Sin ningún tipo de duda He probado Absolutamente a todos Los delanteros El único delantero Que me falta por probar Es Ibrahimovic Que le tengo Muchísimas ganas Lo compraremos Si o si esta semana Y ya no hay La comparativa Luego tengo a Robin Totti Otro jugador Que creo que también Está extinto Está extinto Como veis Unos números brutales De Robin Totti Luego Messi Totti Este es el jugador Que más cariño tengo ¿Por qué? Porque es primer propietario 26 partidos 32 goles Llevo con él Me encanta Lo bueno de este Messi Es que juega por la banda derecha Y mi equipo BBVA Es la pieza que faltaba Y luego tenemos A Ronaldo Totti Obviamente No podía faltar Ni Ronaldito Que como veis Lo compré Antes de los rangos De precios 12 millones de monedas Pero no me arrepiento No me arrepiento Porque es el jugador Total Creo que A ver Ronaldo es Ronaldo Y cualquier carta de Ronaldo Va a ser buena Pero bueno Un jugador con 99 y media Que solo se dio un Messi Hace 3 o 4 años Que fue por una edición especial No se ha dado nunca Un jugador con 99 y media Por lo tanto El mejor jugador Para mi gusto Del juego Para mi gusto No es el mejor jugador del mundo Porque obviamente Ahora mismo Es Leo Messi Pero A mi como madridista Es el jugador que más me gusta Así que nada chicos Espero que os haya gustado Esta visita por mi club Como veis Una auténtica locura El club que tengo Seguro que muchos de vosotros Me gustaría tenerlo Pero Son muchas monedas Es mucho dinero Invertido En este juego Y creo que estos jugadores Me lo quedaré todo de recuerdo Porque Luego si que es verdad Que te gusta Ver vídeo de retro FIFA Y creo que puede estar bien Quedarnos con un club así Así que nada chicos Si os ha gustado La idea esta Del My Club Por así decirlo Dejar un like A ver si podemos Alcanzar la cifra De 5000 likes Sería increíble Y ya os traeré La segunda parte De este vídeo Cuando terminen Los Top Lead One Y Serie A Y nada Como ya os he dicho Si os ha gustado Dejar vuestro like Suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Si juega Cacho Partidazo Si juega Plac Yoga Bonito Cuatro Macho Esto es lo que pasa Si enchufa los cascos Si ves que aburre Esto de Youtube Deja el FIFA Y promociona Champús de Pantem Pro V Cuando abras sobres Mejor no toques madera Te tocó Cristiano Ibrahiba Sobrao de monedas Vamos a medias Pero yo no tengo suerte Tengo skill de 5 estrellas Cacho el FIFA Es para siempre Uno de los grandes del FIFA Con el Blab Deja tu like Y suscripción Porque merece la pena Tengoania Tengo tiempo codes Dime Tengo tiempo Tengo tiempo Incubo